hola amigos qué tal bienvenidos a otro nuevo vídeo amigos familia miren por acá nos encontramos en las playas de el salvador aquí estamos en un lugar que se llamas a san diego playa san diego aquí aquí estamos esperando a los compañeros ahorita vienen los compañeros ellos vienen en otro carro y aquí rentaron este este rancho aquí llama rancho de mike número 4 pero lo estamos esperando ahorita y vienen en otro en otro busito en un aparato más diferente y ya ahorita es la hora de entrar a las 5 ya no tardamos en entrarnos se mira muy alegórica la la casa a ver qué tal ahorita que miren y acá de este lado también hay otros miren miren todo esto está lleno de ranchos así de casas casas de playa pues talento la otra entrada la entrada del lugar aquí así que lo vamos a estar mostrándoles cómo está la que chimba por aquí aquí está el freeway pierce uno para la playa y aquí está otra casa miren aquí hay otra casa muy bonita también miren la piedra la piedra el tipo de piedra que le pusieron ahí y aquí está el camino parece uno a la playa a ver ahorita le vamos a ir a echar un ojo a ver qué qué tal cómo se mira así que por ahí estaremos mostrando qué tal se pone aquí la cachimba que miren chulada de día miren qué chulada se mira aquí todo todo el ambiente aquí en esta área mero está chilo miren el reflejo del sol porque andamos con estos caballeros miren chulada está todo el negocio aquí la mera verdad parece que va a llover pero no no creo o quién sabe con esto que aquí son tierras extrañas pero no no puedo creer que miren se me dio tan bonito para este lado miren pues ya se escondió el sol como tres minutos después miren ya no hay sol pero aquí está chulo esas casitas que están ahí están de renta creo que ya la rentaron ahí se ve que ya llegó gente se me dieron un gran rofeo pero aquí nos encontramos miren en la playita playa san diego aquí en el salvador en la libertad en el departamento de la libertad está muy delicioso aquí muy chulo hace ratito apenas llegamos y ya andamos por aquí dando la vuelta a ver qué ya se sapó el sol ahorita que llegamos apenas pues ya miraron estaba apenas empezando y ya ya se escondió está subiendo la marea ahorita cada vez viene más para arriba más para arriba a ver qué tal nos va en este viaje aquí creo que es suave porque vamos a tener que hacer una fogata al rato y echarle ganas a la convivencia por aquí andamos miren por aquí estamos en la casa ahorita me voy a meter un ratito aquí en la alberca miren aquí está la alberca están unas macas y están unas sillas ahí para hay un asador aquí una mesita el día está muy sabroso bueno más bien la noche ya cual día la noche se está poniendo romántica porque está fría está heladita fresca pues pero pues ahorita vamos a ver si nos metemos un ratito allá a nadar para poder este por ahí está vamos a ver eso saca buen pescado ahí se hay boca ajá ándale otro chaperete ajá miren nomás que chulada se mira ahorita de día pero es muy caliente el sol aquí ahorita está muy demasiado demasiado caliente por eso es que casi no miran gente allí ahorita echándose un chapuzón nomás unos pesqueros que andan allá cómo creen que andan de calor esos individuos y ahí nomás se ve el puente miren del puerto estamos muy cerquitos del puerto de la libertad miren ahí está el puente a ver cuestión de pasar a ver si encontramos algo sabroso por ahí para cocinar un pescadito miren aquí donde están las calles digo las cabañas estas las casitas estas están chidas porque tienen arriba y abajo miren demasiado espacio por 300 dólares la noche y pueden venir hasta 20 20-25 personas así que miren qué chulada ya nos vamos ahorita para allá a ver qué cocinamos para comer miren señores aquí estamos como unos 5 metros sobre el nivel del mar pero miren allá se mira pues es un paverón pero se ve como si fuera pura roca también este por ahí pasa la carretera al pie de esa la carretera por donde llegamos y la carretera por donde nos vamos a ir ahorita ahí están esas y para aquel lado bueno para aquel lado no se nota porque tapan esos árboles y para acá para el otro lado también hay más pero no se que fruta sea aquella principalmente esto es lo que les quiero mostrar no se que fruta sea aquella allá pero allá se ve que tiene un árbol fruta ya hay mil frutas ahorita les aviso yo ahorita les digo que gracias así que si andamos ya nos vamos esta es la mamalona que me prestaron aquí miren buena la pinche camioneta es una toyota es una toyota de diésel muy chida muy suave para andar en carretera muy segura se siente y ahí andan ya quedándose preparar porque ya va a ser hora que nos van a correr de aquí sin modo nomás fue un día perdón una noche más bien las 5 de la mañana madrugamos a bañarnos porque pues está haciendo bastante calor ¿verdad? sí que madrugamos así es como debe de ser la vaina estamos esperando los demás compañeros que todavía no se levantan pero ahorita se van a levantar ya otros es que aquí así es aquí aquí madrugamos siempre a echar baño aprovechar la alberca no que ya se fueron a dormir se regresaron a dormir creo o no allá vinieron buenos días buenos días ¿está bien? madrugó ya madrugaron también a bañarse aquí está la regadera yo me levanté yo me levanté luego porque me acosté muy temprano ayer dices dicen que el que madrugó un culo de dinero si yo el que más madrugó el que lo perdió sí está riquita la agua y 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 Buenos días Lorenzo, ya te levantaste, ¿están bien? Sí, me estoy levantando ahorita. No, pues nosotros también nos levantamos a bañarnos. Aquí fue el primero, el segundo y el tercero. No, la pregunta es, ¿cómo dormimos? Dormimos bien, mamá. ¿Sí descansó? A mí también, pero no, estoy bien. Espérenme, ahorita me hemos probado para que me piden. Va, pues a ustedes no los dejaron dormir los zancudos y a mí no me dejó dormir la mujer. No, lo bueno que sí le quedó para las paletas. El que valía el saco y yo. A lo que madrugan. ¡Sale! Nomás a eso se levantaron tan temprano. Echarse unos buenos clavados. ¡Sale temprano, mira! Que chulada es madrugada, bañarse uno. Aquí andamos en el puerto, en la playa de San Diego, aquí en el puerto de la libertad. Miren, señores, nos levantamos a cocinar un rico aporreadillo. Aquí estoy picando la carne. Ya casi termino, miren. Para desayunar aquí. En la playa San Diego, aquí por el puerto de la libertad, en El Salvador. Ya está amaneciendo, miren. Qué bonito se mira. Muy romántico, muy romántico. Así que ahorita les voy a mostrar cómo queda esta comida que es muy deliciosa. Y muy típica allá en Michoacán. Bueno, ahí estamos. Allá andan cargando arriba. Andan haciendo algunos merjonges allá en lo alto. Miren. Siempre tienen que andar estorbando a estos cristianos. Miren cómo están aplanando. Ahí van a ampliar la carretera. Sí, pues sí, claro, ¿no? Pues sí. Ahí tiene la tercera. Ah, pues tú no sabes manejar estándar, ¿verdad? Mira. ¿Dónde están las casas allá arriba? Y todavía van a ser más altas esas casas porque ahí se ve. Ahí la llevamos. Sí, ahí van a ser más amplios, miren. Ahí están ampliando también. Sí, pues es la calle que va al puerto. Debería estar al aeropuerto, al puerto. Y todo lo que cabe en el huerto. Y todo, y tienen que tener la amplia para que quede como vehículos. Sí. Pero ahí se ve, miren. Ahí están haciendo esas retenciones. Para que... Sí, ¿ah? Decían que aquellos mozos de los... Sí, de los Williams. Williams Brothers. Sí, de los tabas de la versión. Pero cuando llevan una varilla toda chueca, aquí fue... ¿Los corrieron? No, así es que hubiera sido Tony, parece. No, Tony, Tony Winoni. ¿Qué paría varilla? Oh, el Tony, Tony este, el de Inglaterra. No sabe. Mira. Una con todo ahí arriba. Toda la maquinaria. Casi encima de las casas, que no frieguen. Hay máquinas novitas a trabajar. Sí. Unas máquinas extraídas de por allá. Mira. No nos regalarán una. Bien. Al pedilo. Ven, Tacachico, nos hace falta una. Una que... Que... A ver. El Jerry. Ah, tiene que ir a retornar a aquel lado. Dijo, ya sabía. No es malo. El Jerry, yo voy para... Yo estoy en el tachido, aquí, mire. Mira, Coca-Cola. Ah, me dijo, pero tiene que ir a retornar allá más adelante. Pensaba bien, pobre. Vaya, dijeron. La Tacachico, que viene a venir a tomar. Bueno, está bonito este camino rumbo a la libertad. Oiga, oiga la película. Mira que chilo se mira para allá, vos. Para que se vea arriba, a ver. Bueno, vamos a ver. Qué bien. Bonito, se mira, Vale. Vale, mira, cómo se hace con las... Con las lluvias. Ven, necesitan arreglarlo allá arriba. Mira, todo el desmadre que está tirado ahora. Allá, acá, lado. Allá, mira. Con la rain. Necesita un rain. ¿Por dónde? ¿Estás seguro? Ahí dice que vamos para San Salvador. ¿No le hace? ¿Le damos para allá? Sí, le damos para allá. Hola. Hola. Gracias.